Es que me he levantado recién, me he levantado hace súper poco O sea, literal, me he levantado hace nada, me he pasado todo el día durmiendo Y lo que me he levantado ha sido, ha sido un carajo, ha sido una mierda O sea, tengo un muy mal despertar y además no me acuerdo de qué wey hago cuando estoy despierto A ver, el mundo no gana contra el... el mundo no gana contra el Atrox Pero si no gana contra el Atrox yo no sé por qué anda con TP Tiene alguna utilidad el puntero antiguo? No, va por gustos Me aburrí del puntero nuevo, no tiene más Ah, estamos bien realmente, a ver, vale, bueno, no, mía de carry, ¿no? Pero yo voy re bien, o sea, tengo buenos stacks y voy bien cargado, así que Es literal lo único que tengo que preocuparme ¿Esta FK está weona? Sí Pues ok, weón, qué mal momento para desconectarse Uf, qué mal Me muero yo lo más Si no se muere la otra está bien, se va a morir Vale, no, está bien Loco, sé que es Navidad, pero de verdad lo siento muy deprimente Las Navidades, siempre las Navidades las siento re mal Siento como que... como que la fecha es una porquería, weón Puede que sea porque está solitado y no en familia No, man, no odio las Navidades incluso estando en familia O sea, no, no, nunca he sido partidario de las fiestas La única razón por la que me gustan las fiestas es porque No hay las responsabilidades habituales, ¿no? Bueno, en mi caso sí, pero en... en el caso... en su momento Era lo que me disfrutaba las fiestas No, pero si yo no estoy desanimado de nada Simplemente estoy cansado, man No hay Datzzzztaño nuevo God No, ahora para mí ninguno, bueno, no sé Ando con cero ganas de todo últimamente El TP del Galio no va a valer de nada, loco Igual puedo girarme e intentar algo, ¿eh? Sobre todo, igual Más que algo monetario Por pura alma me debería de rentar un poco más Vale, eso Es que es lo que quiero ahora mismo, almas Si consigo almas estoy feliz Puta la wea, ¿eh? No estoy muteado, güey, no estoy hablando con mi familia Un saludo a mi tío que me está viendo en el stream Nada, estaba hablando con mi madre Pero bueno, ya veo que no tenéis como 7 años de edad mental Como para no entender que estoy muteado, bueno O sea, qué chucha Todo el chat está spameando que estoy muteado Obviamente lo voy a leer Es a propósito Pero eso, que estoy cansado de todo ya La verdad, un poco Ganemos nomás Loco, voy muy chetado Esta partida es una buena partida para Para... ¿Cómo se llama? Para... Para la cena Mira que de normal el personaje me parece una mierda, ¿eh? Pero justo esta partida Viene bien Ah, uno por uno está bien Me acabo de solearme al asesino del equipo contrario No me puedo quejar Dallas es ahora multimillonario, ¿le crees? Sí, le creo ¿Por qué iba a mentir en eso? O sea ¿Por qué iba a agarrar Dallas de la nada Y mentir diciendo que es multimillonario? No joda ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Por qué iba a mentir Dallas en eso? Si me defiende el mundo Ganamos esto fácil Nice Lo único que tiene que hacer el mundo Para ganar ahora es Defenderme No tiene mucho más Nah, el equipo contrario ya no juega Voy muy feleado ya Nice Nah, sí es eso Lo único que tienen que hacer realmente es defenderme Si lo consiguen, ya está Uy, qué mal ¿O no? Nah, no llegué Nah, jeje No, pero Ay, bueno Chau ¿Pillo cortaculaciones? ¿O qué? ¿O pillo huracán y ya? Uy, no tengo R Uy Ahí está No sé ni cuánto le quité, loco Solo estaba pegando Uf Justito Nah, jeje Uy, esto es frío ¿Qué soy, ven? Pero Bueno Si me defiende bien Lo ganamos Nice ¿Cuánto robo de vida tengo? 4% ¿Y esto cuánto daño me da? 183 Ya está al tope Ya con 120 Siguen estando en 183 No, ya lo fixearon 7, vale bien ¿Cuánto lo ha generado con la runa? Poco, 800 Pero es mejor que nada Igual debería de irme a base A comprar No había caído 2400 de daño ¿Se lo robaron? No Tengo R igual Igual ya me pongo a melee O lo que quieran Ya me da igual O sea, con lo que llevo encima Me da un poco lo mismo 720 720 720 720 ¿Qué pasa? que mal lo jugué lo jugué pésimo que sad lo jugué muy mal nada pero GG sin más me fería demasiado no podían me fería demasiado pegado a tres golpes y les quitaba tres cuartos de vida no tenía no tenía mucho sentido la wea y el ángel en fuente nos activa